Muy bien, vamos inmediatamente a hablar del tema de esta demanda presentada por la empresa Odebrecht en contra del Estado peruano, donde lo que pide es una indemnización de 1.200 millones de dólares por la cancelación, digamos, del proyecto asoducto sur peruano. Ante el CIAD, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, es un organismo internacional. Estamos en nuestros estudios con dos especialistas. Primero, Víctor Quijada, él es especialista precisamente en arbitrajes y también con el abogado penalista, Andy Carrión. Con ellos dos vamos a conversar respecto a este tema que nos tiene a todos preocupados. Y bueno, inicio en todo caso con usted, señor Quijada, especialista en arbitrajes. ¿Qué posibilidades tiene el Estado peruano de ganar frente a esta última demanda de Odebrecht? Buenas noches, Melissa. Bueno, en primer lugar, hay que indicar que el arbitraje es la forma de solución de controversias en materia de contratos públicos y específicamente para proyectos de concesiones y asociación pública privada se recurre a la vía arbitral internacional. El CIAD es la corte arbitral del Banco Mundial. Entonces, Odebrecht ha demandado al Estado peruano, bueno, en sí está para demandar porque lo que ha presentado es una petición arbitral. Y está pendiente. Está pendiente de la designación de los árbitros, la instalación y ahí ya recién corre el plazo para presentar la demanda, pero obviamente la petición arbitral es la base de la demanda. Está pidiendo tres cosas, que se reconozca 1.200 millones de dólares por indemnización, se deje sin efecto la resolución del contrato y retrotraer a la etapa, digamos, donde ellos eran propietarios. Correcto. Y tercero, que se le reconozca el pago de la inversión realizada en infraestructura, como los tubos, por ejemplo, los materiales en general. Ahora, pero los tubos y todos los materiales no los hemos financiado también, nosotros los peruanos en general. En parte, ¿no? En parte. Porque ellos dicen que han invertido 1.000 millones de dólares en general y que eso debe resarcirse, ¿no? Eso es lo que están indicando. Ahora, a nivel internacional, el Perú sí tiene, digamos, cierta ventaja, porque de 17 arbitrajes internacionales, 14 los ha ganado el Estado peruano. Lo segundo que hay que indicar es de que... ¿Y por qué razón los ha ganado? ¿Por justicia, realmente? Sí, porque realmente de los 14 que se ha ganado, 4 de ellos han sido por acuerdos totales previos, conciliación en manera concreta. Los otros han sido porque realmente el Perú tenía la razón en haber resuelto contratos o haber incumplido estos contratos, porque hay que recordar que aquí manda el interés público. Entonces, normalmente los tribunales arbitrales, que sí no caen, digamos, al juego de la corrupción, como fueron el caso de aquí, los arbitrajes nacionales de los árbitros de Odebrecht. Exacto. Y generalmente los árbitros no son ni de Perú ni de Brasil, sino generalmente europeos. Yo creo que aquí existe, bueno, y se aplica también la doctrina de las manos limpias y la jurisprudencia internacional no avala, es decir, los tribunales arbitrales internacionales no avalan contratos que derivan de la corrupción. Entonces, lo que normalmente se hace es inhibirse o rechazar liminarmente la demanda o ir al fondo de la controversia, pero declarando anulidad del contrato. Entonces, ¿toman en cuenta, disculpe, lo dicho, por ejemplo, por entidades como la Contraloría, que ha señalado que han habido regularidades en la concesión del gasoducto Sur? Por supuesto, porque aquí sí, justamente, conversamos con Andy, ¿no? Una cosa es el aspecto penal y la otra vía es el tema arbitral. Son cosas muy distintas. El tribunal arbitral tiene su propio criterio de autonomía para recabar información, sea de la Fiscalía, de la Contraloría, realizar pericias, es decir, ellos tienen su propio criterio, tienen autonomía para poder determinar para ellos si es que hubo o no hubo corrupción. Entonces, bajo la doctrina de las manos limpias dicen, yo no toco este tema. Respecto a la indemnización, respecto a la resolución del contrato, no creo que prospere. Pero hay que recordar que dentro... No cree que prospere. En favor de Odebrecht. O sea, el Estado peruano tiene todas las posibilidades de ganar y eso tiene, digamos, que la procuraduría que en ese momento estuvieron acá los procuradores tienen que sustentar adecuadamente esta defensa. Pero hay que recordar que sí hay dinero que se ha invertido y que ya mismo Odebrecht lo ha indicado, lo ha señalado, de que es para proveedores, que generalmente son subcontratistas, intermediarios, comerciantes, que a veces se ven afectados porque han invertido su dinero. Claro. ¿Y en ese sentido qué pasaría? En ese sentido yo creo que podían recurrir a la negociación dentro del arbitraje una especie de conciliación o fuera de ello, porque hay que recordar, y acá de repente Andy lo explica mejor, es el tema de que hay un reconocimiento de responsabilidad con cláusula progresiva, en donde de repente sea una estrategia de Odebrecht, llevar a la negociación al Estado para que reconozca esta inversión, ¿no? Ajá. Eso es lo que podría ser. Correcto. Y ahora precisamente, a ver, con Andy Carrión, abogado penalista. Él sugiere, en todo caso, que Odebrecht no ha aceptado responsabilidad en corrupción de funcionarios públicos, pero sí lo ha hecho en el ámbito privado. ¿Esto ayuda de alguna manera a la causa peruana, a la causa del Estado peruano? Bueno, yo creo que en principio, Melisa, habría que diferenciar claramente cuál es la consecuencia penal y cuál es la consecuencia que se originaría dentro del marco del arbitraje que ahora mismo acaban de interponer. Si me preguntas específicamente por el reconocimiento que ha hecho Odebrecht, pues en este caso tendríamos que decir que ha reconocido únicamente pagos a privados, lo cual en realidad no constituye en delito en rigor de corrupción de funcionarios. Podría constituir un delito de corrupción de privados, pero que a la fecha de la comisión de estos actos ilícitos, en realidad no estaba vigente esta ley de corrupción de privados. Con lo cual, simplemente no tendría ninguna relevancia penal a efectos de poder interponer alguna acción contra las exautoridades de la empresa Odebrecht, precisamente. Correcto. Y entonces, por eso le preguntaba, y el hecho de no haber aceptado responsabilidad en corrupción de funcionarios públicos, pero sí en privados, de alguna manera, digamos, esto jala a la hipótesis de que si lo hizo con privados, también pudo hacerlo con los públicos. Naturalmente, pero aquí nos tenemos que basar en indicios, en pruebas, no solamente en especulaciones, y es precisamente el marco de la negociación de la colaboración eficaz en las que están participando no solamente los ex directivos de Odebrecht, sino también los fiscales peruanos y la procuraduría. Bueno, tenemos expresidentes, en este caso, Ollanta Humala y, bueno, Nadine Heredia, que no era funcionaria, pero de alguna manera involucrados en irregularidades, supuestamente, en la concesión del gasoducto, por ejemplo. Sí, en esto sí tenemos que ser muy claros. Habría que ver cuál ha sido precisamente la estrategia para evitar, quizás, de que la propia procuraduría o, perdón, la propia empresa Odebrecht recurra a un arbitraje a nivel internacional. Yo creo que esto es importante resaltar porque, de haber incluido una cláusula en que la empresa renuncie a activar cualquier tipo de acción a nivel internacional, privada o pública, hubiera impedido, de alguna manera, que la empresa active este recurso, a la cual está plenamente legitimada. Es decir, nosotros no podemos de un acuerdo desprender el hecho de que ellos no tienen la facultad para recurrir y hacer valer sus derechos, en este caso, civiles, pero lo que sí habría evitado es de que tengan, al menos, un marco de negociación mucho más beneficioso para el Estado peruano. Porque si tú preguntas a la procuraduría cuánto dinero ha dejado Odebrecht en el Perú para resarcir todo el daño que ha ocasionado producto de la corrupción y haciendo las cuentas, pues, en realidad, nada. Porque tenemos en cuenta de que ellos, la reparación civil que han negociado, asciende a 610 millones, que las van a pagar en 15 muy cómodas cuotas, pero que se acaban de llevar 530 millones. En una sola cuota. En una sola cuota. Y es más, acaban de demandar al Estado peruano por 1.200 millones de dólares. Entonces, la procuraduría, en realidad, si se preocupa por el ámbito pecuniario de resarcimiento al Estado, vemos que no ha ganado nada. Y tampoco podemos nosotros concentrarnos en decir, de esta manera, la fiscalía no hubiera llegado al fondo del asunto, no hubiera llegado a colaborar, digamos, los ejecutivos y también la empresa Odebrecht para poder identificar, al menos, a quienes han participado en actos corruptos a raíz de las negociaciones con Odebrecht. Pero es el precio muy alto que estamos pagando, en realidad. Correcto. Ahora, se podría, a partir de ahora y a partir de la experiencia de este acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht en estos cuatro casos, digamos, que han asumido responsabilidad, se podría establecer cláusulas que prohíban que las empresas, todo Odebrecht como Montero y como tantas otras que están involucradas, OAS, por ejemplo, si se negociaran otros acuerdos de colaboración eficaz, ¿tendrían que incluirse cláusulas de este tipo que prohíban, de alguna manera, o limiten a las empresas a ejercer demandas contra el Estado peruano? Melisa, un claro ejemplo es Grañi-Montero. Grañi-Montero también había interpuesto una demanda en contra del Estado peruano, pero como la negociación todavía no estaba culminada, pues la fiscalía presionó para que desistan de esa demanda ante la Corte que nosotros ya sabemos. Solamente de que ahora, como con Grañi-Montero aún, ya han llegado, perdón, como con Odebrecht han llegado a un acuerdo solamente por estos cuatro casos, y aún han llegado, entonces vemos cómo se cae el caso en sí. Yo creo que es importante aprender de esta experiencia de cómo en el futuro la fiscalía tendría que negociar con aquellas empresas que quieren someterse a un ámbito, un marco de colaboración eficaz con la fiscalía, porque en principio no solamente es identificar a los culpables, proporcionar pruebas o indicios de los actos corruptos, sino también cómo se beneficia el Estado peruano de los actos corruptos que ellos han cometido. Es decir, cuánto dinero van a dejar de resarcimiento al Estado peruano, porque nosotros en este caso, al menos específicamente hablando, estamos saliendo perdiendo. Correcto. A ver, hasta el momento, usted considera que, de acuerdo a lo que ha escuchado también del abogado Carrión, usted considera que el panorama, digamos, el cuadro visto hasta este momento es positivo, el balance es positivo o negativo para el Perú en relación al acuerdo firmado con Odebrecht este primero. Yo pienso que es positivo, porque hay que realizar análisis costo-beneficio. Yo sé que la posición del Estado tendría que ser un poco más, bueno, no sé si llamarlo adversarial, pero sí hacer respetar, digamos, de alguna manera más el patrimonio del Estado. Pero hay que recordar de que este acuerdo ha permitido revelar información. ¿Pero ha sido entreguista, como dicen algunos? Yo no creo que sea entreguista, porque si uno hace la analogía con lo que viene ocurriendo siempre en los Estados Unidos, ahí más vale un mejor acuerdo que un mal juicio. Entonces, de nada le hubiera servido al Estado peruano ponerse en una posición recalcitrante, que de una manera trate de perseguir a todos cuando la empresa es, al fin y al cabo, quien tiene la información. Y si es que no se hubiera llegado a un acuerdo de colaboración, la empresa ve temas económicos, ve ganar. Entonces, ellos no hubieran quedado nada. Y por lo mismo que ve el asunto en ganar, 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 correcto, en la posición, digamos, de la empresa de Odebrecht, de alguna manera nuestra justicia, nuestros fiscales están un poco con las manos atadas y de alguna manera están siendo chantajeados con eso. Si no se consigue de parte del Estado lo que queremos, que es dinero, entonces no les doy información. Yo no lo veo tanto como un chantaje. Esto es un tema de estrategia y que, digamos, nunca se puede tener la razón al 100% porque tanto la empresa no puede patrear el tablero ni el Estado tampoco. Yo creo que aquí se tiene que ver un punto medio, un equilibrio, porque todas estas investigaciones, los procesos en marcha que se tienen respecto a quienes son responsables, en este caso el abajato, no hubieran sido posibles si es que la empresa no hubiera entregado esta información. Entonces, yo creo que hay que tener ahí un poco de cuidado en ser un poco objetivos, en que si bien es cierto el Estado a veces pareciera que demostra debilidad, pero en el fondo lo que queremos es llegar a la verdad. Y para ello se utilizan herramientas, estrategias como la colaboración eficaz, como este acuerdo que se podría firmar. Cuando Martín Vizcarra dice en un momento, no estoy de acuerdo, lo dice públicamente, no estoy de acuerdo con que se le entregue esta cantidad, 600 y tantos millones o 500, 530 millones a la empresa Odebrecht, tiempo después supimos de las supuestas coimas que habrían pagado al que fue su primer ministro, el señor Villanueva, que algunos lo tomaron como es un mensaje, digamos, directo para el señor Martín Vizcarra. Ahí hay que decir algo en relación a lo que acabas de mencionar. No estás negociando con una empresa transparente, estás negociando con una empresa que ha cometido delitos y por tanto las negociaciones tienen que ser incluso muy cautelosas, no tienes que dar todo para recibir nada, tienes que negociar teniendo en cuenta de que ya han reconocido cuatro delitos, por ejemplo, pero que por ejemplo el tema del gasoducto salió en el camino, no es de que ellos se hayan sometido desde el primer momento y reconocido pues los 7, 8 o 10 obras en las que obtuvieron mediando pagos corruptos. Recuerdo el primer monto que soltó, me parece, Marcelo Odebrecht dijo 29 millones la primera vez. Es más, en Estados Unidos dijeron 90 millones y ahora vamos en muchísimos millones más, pero si es que tratamos de establecer un parangón entre como en Estados Unidos han solucionado los problemas de corrupción y el Perú, vemos de que en Estados Unidos han ganado porque han impuesto una multa muy elevada, han dicho saquen a los funcionarios públicos o funcionarios privados de la empresa que han participado en estos actos corruptos, pero el Estado ha salido ganando porque sí se han llevado mucho dinero como resarcimiento a los delitos que ellos han cometido en Estados Unidos. Pero si hacemos el parangón con Perú, decimos que estamos ganando. Y es más, en referencia justo a lo que acaba de manifestar mi colega de que si no hubiéramos entrado en este tema de negociación, no hubiéramos obtenido algunos datos que nos han llevado a la identificación de corruptos y que por eso ahora mismo estamos llevando casos penales, yo creo que no es tan cierto porque hay algunos otros datos, incluso la forma en la de desciframiento de estos de MyWave o Dreyfus hasta ahora no se da, con lo cual no sabemos el nombre real de quienes pertenecen a los codinomes que tanto se han estado mencionando. Los fiscales acaban de viajar después de saber incluso que nos iban a demandar, acaban de viajar y luego volvieron sin ninguna noticia. Entonces habría que ver en el plano estrictamente objetivo qué es lo que ganamos y cuál es el costo que estamos pagando. Correcto. Tengo que cerrar, le pido por favor en este caso al doctor Quijada, el especialista en arbitrajes, ¿qué es lo que correspondería de aquí en adelante en el caso de esta demanda de 1.200 millones de dólares? ¿Cómo tendría que capturar el Estado peruano? Bueno, en primer lugar el Estado no podría suscribir una especie de candado respecto al gasoducto porque hay que recordar que puede entrar una negociación de colaboración eficaz, es decir, allanarse o desistirse de un proceso arbitral o en los otros casos porque eso primero vulnera el convenio arbitral que es un convenio, es un contrato dentro de un contrato, es autónomo y un tema penal no tiene nada que ver con el tema arbitral, eso es lo primero. Lo segundo, de que el Estado peruano no debe tener miedo de, en general, no solamente por el caso de los peajes y cualquier otro, que aquellos contratos que son, que han sido influenciados por temas de corrupción, siempre el Estado peruano tiene todas las de ganar porque la jurisprudencia internacional, los resultados previos... ¿Incluso en los peajes, en el tema de los peajes también? Por supuesto, por supuesto, el Estado peruano tiene todas las posibilidades de ganar y de, digamos... Pero hemos escuchado a Muñoz decir que no, que no es la forma. Bueno, digo... Hablando, bueno, hablando de la actuación que ha tenido el Poder Judicial. Lo que pasa es que en todos estos casos, más allá del aspecto técnico, hay también un tema político, ¿no? Y entonces se escucha, por ejemplo, salir hoy día a un montón de abogados, opinólogos, periodistas, políticos en contra, ¿no? Pareciera que quisieran tumbarse, o sea, hay un trasfondo político, yo creo, más allá de la discusión técnica, penal, arbitral, que es un tema que no debe salir de esa esfera académica y que, digamos, el aspecto político dejarse de lado. Pero yo creo que el Estado peruano tiene toda la posibilidad de poder ganar esos arbitrajes, Muy bien. Muchas gracias a ambos por estar esta noche con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Noticias a las 10.